Nos vamos hasta Huesca y allí vamos a disfrutar de las joyas de Benjamín. Es un joven emprendedor que ha montado su propio taller de joyería. Ahí nos colamos esta tarde. Hola, Laura. Muy buenas tardes a todos, Alba. Pues la verdad es que aquí estáis viendo en acción a Benjamín Ara, que desde pequeñito creció rodeado de joyas porque ya sus padres eran joyeros, tuvo la oportunidad de estudiar lo que le gustaba en Zaragoza y ahora desde el día 8 de agosto, concretamente, tiene su propio taller de artesanía y de joyería aquí en el centro de Huesca. Entonces, nosotros estamos viendo ahora cómo está soldando un anillo. No sé si habían ustedes requerido alguna vez, habían reparado, en que para ser joyero también se hace falta un pulso de cirujano, Benjamín. Efectivamente, así es. Hay que estar aquí con muchos ojos para hacer lo que se pueda. ¿Qué tenemos entre manos? ¿Una pieza que es de...? Un anillo de plato, en este caso, que está soldándose en este momento con un pequeño pañón para terminar la pieza y está dando el fuego en este momento, a ver si suelda, se pone rebelde. Se pone rebelde y claro... En este caso ya está, ¿ves? Ya está. Tú ya lo ves, yo no lo veía. Está correcto, sí. Hay algunas que se ponen rebeldes, pero en este caso ya se dejan friar, que son piedras que queman, y para el siguiente paso que sería ya redondearlo cuando esté frío. Y ese cuenquito en el que lo tenías, porque... Estas son piedras ignífugas que lo que hacen es cuando estamos soldando una pieza es que lo ponemos al revés, la piedra que sería un diamante, una cerconita, y en este caso esta superficie superprotege la piedra para que no se rompa. En este caso no ha sido eso porque me ha servido para mantener la pieza en pie... Como soporte. Y como soporte, en este caso. ¿Y qué hace, digo yo, un poquito de plastilina blanca en la mesa de un joyero artesano? Sí, pues te ayuda a moldear alguna pieza o incluso también te sirve de soporte para cuando tienes que pegar alguna pieza y dejarla un rato secando, en una posición un poco difícil, por ejemplo, y luego se emplea igual en este proceso el yeso, que haría la misma función de sujetar cuando se fragua, sujetar la pieza para poder asoldar que no se mueva la pieza. Claro, y además de tener buen pulso para esta profesión, también hace falta tener un poco de ser un poco artista, porque al fin y al cabo una joya, ¿no? Es como una obra de arte. Sí, efectivamente, muchas veces la pieza la llevas en la cabeza y luego pues vas pensando cómo sería y anotando los pasos. ¿Esto es tu bloque de notas? Donde apunto a los pequeños para seguir, para cambiar alguna cosa o para que alguna vez la quiero repetir sea como la he hecho, una hoja del parque, por ejemplo, bueno, multitud de cosas y ideas que vas plasmando en... Los bocetos de Benjamín que tenemos aquí. Y una cosa curiosa que nos hemos encontrado también, porque, Alba, tú vas por la calle, ¿no? Y te encuentras en el suelo, te encuentras esto, ¿y tú qué haces? Pues darle una patada. Sí, o tirarme a la papelera. Porque dices, este hierro que me he encontrado en la calle. Sí. ¿No? O tirarme a la... Pues, ¿sabes qué es esto? Esto es oro blanco. Claro, es un oro blanco que está en proceso de ser trabajado, entonces no se luce demasiado. Y al lado tenemos también oro rosa y oro amarillo, que de caros van más o menos... Van más o menos similares. Además, en estos tiempos de ahora es una combinación que se ha puesto muy de moda, los tres colores. En concreto tenemos... ¿Dónde están las tres piezas? Ah, mira, están aquí, perdón. ¿Ellas de allí? Sí. ¿Tres piezas de...? Sería como acabaría el proceso de las tres piezas, pero en este caso en vez de ser oro amarillo, oro blanco y oro rosa, el de rosa lo hemos sustituido por un envejecido. Un oro blanco envejecido. Es una patina, digamos. Pero la combinación sería esa. Pues ese hierro que hubieses tirado de la basura se convertiría en algo tan bonito como esto de aquí. Así que tú, por si acaso, lo que vayas encontrando, Alba, te lo traes, que aquí le pueden hacer el test con una serie de productos que tenemos por aquí para saber si lo que tenemos entre manos es oro, de qué quilates, ¿no? Eso es. Aquí sería el líquido para saber si es oro de 18 quilates, o de 14, o bien es plata. Entonces, rascando en esta pequeña piedrita, pues se ve si el metal es o no es. Y esto no son todos los secretos de un joyero, ¿eh? Porque, por ejemplo, medidas de anillos. Esto es un... A ver si lo voy a decir bien. A ver. Tatum. Tatum, correcto. Un tatum. Un tatum. La medida que empleamos los joyeros para saber el número que utiliza la persona. Entonces... Ahí está. Hablaríamos... Lo normal en mujer, que es la que más no consume anillos. Sí, un 10, un 11... Depende... Por ahí sería la medida más estándar. 10, 11... Que son... Hablamos de una medida en concreto. ¿Son milímetros o son...? Sí, la medida de Tatum son... Sí, milímetros, por decirlo así de una manera... Más parecido, ¿no? Más parecido. Más parecido. Entonces, ustedes, en esta vitrina de aquí... Tenemos todo lo que ha ido él creando en ese cuaderno, en esos bocetos que nos enseñaba. Así que ya saben ustedes, curiosidades de los joyeros, nos las ha contado él, y aquí pueden encontrar sus creaciones. Pues desde luego, arte aragonés, a manos de un joven emprendedor que les invitamos a conocer en ese establecimiento de Huesca. Gracias, Laura.